Música En esta lección vamos a aprender a grabar sobre distintas superficies como madera, pizarra o metal Recuerda que en la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al resto de lecciones de este curso online Y a la tienda para comprar tu X-Tool M1 con descuento Con la caja del Premium Pack de materiales recibimos este folleto en el que nos vienen detallados todos los parámetros de corte y grabado De los materiales incluidos para las diferentes máquinas de X-Tool Aunque tenemos todos los parámetros indicados en el programa, siempre viene bien conservar este folleto Como referencia por si adquirimos materiales similares que no son de la marca X-Tool Y necesitamos saber qué parámetros aproximados son los que deberemos usar En primer lugar vamos a abrir el programa de diseño X-Tool Creative Space Y yo aquí ya tengo preparado el diseño que voy a grabar en mi tabla de cortar de madera Es un diseño sencillo hecho con texto en distintas fuentes Si quieres aprender a hacer estos diseños en X-Tool Creative Space Te recomiendo que veas la lección número 2 de este curso donde te lo explico con detalle A continuación conecta la máquina mediante USB o Wi-Fi Y coloca el material en el interior Ten en cuenta que el punto rojo del láser debe caer en el centro del material Una vez cierras la tapa de la X-Tool se actualiza la imagen y ya puedes ver el material para colocar el diseño en su lugar Lo primero que debes hacer es medir el grosor de la tabla de corte Mediante este icono de automedida Como hemos colocado el material sobre la base con la luz del láser en el centro Nos mide el grosor de forma exacta Ten en cuenta que esté marcado, altura elevada no Ya que el material está directamente sobre la base de la máquina y no sobre los prismas triangulares En este caso el diseño es demasiado grande Así que lo escalo y lo coloco centrado sobre la tabla Ahora para determinar los parámetros de grabado Vamos a seleccionar un material parecido al que estamos utilizando Por ejemplo, este soporte de móvil de madera Seleccionando el diseño vemos que los parámetros son Alimentación 90, velocidad 250 y 100 líneas por centímetro Así que esos son los parámetros que voy a dejar Pero no olvides volver a medir el material ya que por defecto ha cogido el grosor del soporte de móvil Ahora ya puedes darle a procesar Realizar el encuadre si es necesario Aunque no es imprescindible con la X-Tool M1 ya que tiene cámara Y hacer clic en inicio Cuando pulsas el botón frontal de la máquina comienza el grabado Recuerda colocar el tubo de ventilación en una ventana abierta O conectado a un purificador de aire Que también puedes adquirir en la tienda de X-Tool Yo tengo la máquina junto a una ventana Así que en mi caso no necesito el purificador de aire Y así es como queda Queda la tabla terminada, lista para usar y decorar tu cocina Lo siguiente que vamos a decorar son unos posavasos de pizarra Que vienen en el Premium Pack de materiales de X-Tool Para ello me he preparado estos diseños en el programa de diseño Con forma básica y con una imagen de guirnalda descargada de internet Coloca los posavasos en la base de la máquina Y al cerrar la tapa verás como siempre la imagen para colocar los diseños en su lugar Voy a cambiarlos de color para que se vean mejor sobre el fondo negro Y ahora deberás ubicarlos y escalarlos para que encajen en la superficie del posavaso Selecciona el material que en este caso ya viene predefinido como Stone Coaster Así que no es necesario usar el icono de automedida Y ten en cuenta poner altura elevada no en lugar de prismas triangulares Esto es muy importante para que ubique correctamente el diseño Al seleccionar este diseño fíjate que si le damos a grabar No va a grabar todo el interior de los corazones porque son líneas Así que deberás seleccionar los corazones grandes E indicar marcar en lugar de grabar Y el resto sí que lo dejamos en grabar En primer lugar voy a grabar el primer diseño Así que selecciono el segundo y le doy a ignorar para que no lo grabe Y ahora ya podemos procesar Y así es como quedan nuestros posavasos terminados listos para usar Estos mismos diseños los voy a grabar en estos posavasos rústicos de madera Que también vienen con el Premium Pack de materiales Aunque los puedes adquirir en muchos comercios y bazares Elige el material Wood Coaster Altura elevada no Y coloca el diseño centrado sobre el material Al seleccionar el material directamente se cambian los parámetros de grabado Y ya podemos procesar En este caso el grabado es más rápido que en el posavasos de pizarra ¡Gracias! 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 Me encanta como han quedado Y ahora no sé decidir si prefiero estos o los de pizarra Por último vamos a grabar sobre metal En este caso sobre unas placas para mascotas Coloca la placa centrada sobre la base De manera que el punto rojo quede encima del material Aquí me he preparado el nombre de mi gata y de mi perra Voy a elegir la fuente Recuerda que puedes aumentar o disminuir el espacio entre las letras aquí Y para que no se solapen entre sí Le damos a soldadura Actualiza la imagen para ver dónde está colocado el material Y como siempre escálalo y ubica los entrados sobre la chapita Selecciona el material que aparece en el desplegable Y recuerda que debes indicar grabar para que no marque simplemente el contorno Sino que grabe también el interior de las letras Y así de fácil ya puedes procesar Si es necesario limpia la superficie con un papel impregnado en alcohol Y así es como quedan las dos chapitas grabadas Y esto es todo por hoy Hemos practicado un montón con nuestra Xtool Espero que te hayan gustado todos los proyectos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!